El Metro de Londres cubre una distancia de 402 kilómetros. Tiene 11 líneas, 272 estaciones y hasta 5 millones de usuarios por día. El tren metropolitano más antiguo del mundo esconde muchas curiosidades. Vamos a descubrirlas con Anne Gavaghan. El Metro de Londres es legendario por muchos motivos. Cada vez que me subo, algo me hace sonreír. Anne es de Estados Unidos y el Metro le fascina desde la primera vez que pisó la capital británica. Trabaja para la empresa de transporte de Londres, Transport of London, desde 2012. El Metro de Londres circuló por primera vez el 10 de enero de 1863. Los vagones iban por los túneles, tirados por locomotoras a vapor y se iluminaban a gas. La profundidad bajo tierra era mínima. Bienvenidos a Baker Street. Esta es una de las estaciones más antiguas de nuestra red. Se inauguró en 1863 dentro del trazado original del Metropolitan Railway, el sistema de ferrocarril metropolitano más antiguo del mundo. La primera línea tenía siete estaciones, de Paddington a Farringdon, y Baker Street era una de ellas. El andén se restauró en la década de 1980 para devolverle su aspecto original. Aunque se llama underground, es decir, subterráneo, solo el 45% de la red discurre bajo tierra. Los trenes circulan por la superficie fuera del centro de la ciudad. La estación más profunda se encuentra en el norte. En la estación de Hampstead, las vías están a 55,2 metros de profundidad. No es ningún récord mundial. La estación más profunda del mundo es la de Arsenalna, en Kiev, Ucrania, que está a 105,5 metros bajo tierra. Algo que se copió en muchas otras ciudades es el plano de su red. Tiene un diseño especial que no refleja los trayectos ni las distancias reales. Lo proyectó en la década de 1930 un delineante llamado Harry Beck. Se encontró con una gran resistencia y los responsables del metro de Londres tardaron dos años en aceptarlo, pero terminaron usándolo y aún hoy es todo un ícono. Estos planos antiguos muestran el recorrido real del metro de Londres, a menudo muy sinuoso. Desde 1890, el metro se conoce como tube, es decir, tubo, por la forma de sus túneles. Las vías se tendían siguiendo el trazado de las calles y, como los vagones son largos y rectos, a veces quedaban espacios en los que se podía caer, especialmente en la estación de Embankment. En 1969, aquí se oyó por primera vez el famoso aviso, Mind the Gap, cuidado con el hueco. Igual de famoso es el logotipo que se instaló por primera vez en St. James Park en 1908 para indicar la entrada a la estación. Ilustra numerosos souvenirs junto con el eslogan Mind the Gap. Hay que tener un par de cosas en cuenta en el metro. Pagar con la tarjeta Oyster o sin contacto es mejor que comprar un boleto. Sale más barato y evita hacer colas largas. En las escaleras mecánicas, párate a la derecha o avanza por la izquierda. Y agárrate bien. Sé considerado con los demás y evita el contacto visual. No busques conversación. Mi padre es de Estados Unidos, es un tipo simpático y le gusta hablar con todo el mundo. Y siempre tenemos que decirle, no, aquí no. Aquí la gente prefiere que nadie invada su espacio de privacidad. Vamos hacia el andén. Si miran hacia arriba, verán esa gran tubería verde por encima de la estación. Por ella transcurre uno de los ríos perdidos de Londres, el Westbourne. Es uno de los grandes secretos de esta estación, Sloane Square. Muchos no saben que sobre sus cabezas pasa un río. Y si se fijan, también se darán cuenta de que antes esta estación tenía techo, pero cayó bajo las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Quiero que la gente sepa que cada estación tiene algo interesante y que recorra la red con curiosidad y los ojos bien abiertos. Descubrirán muchas cosas que harán que su viaje sea especial. Solo hay que estar atento. Ya están preparados para explorar el metro de Londres en su próxima visita a Inglaterra. Adéntrense en la red de subterráneo más antigua del mundo y recuerden, cuidado con el hueco. Gracias por ver el video.